¿Por qué tenemos que mudarnos aquí? Siempre es bueno mudarse Minguito, ahora vamos a estar uno cerca al otro Lo voy a poner tan bonito que nadie te va a llegar a los pies Papá, papá, por favor, pédame a mí, pero no a esa criatura Eres malvado, así, malvado como una serpiente, malvado sin corazón Sabes que papá lleva sin empleo desde hace mucho tiempo Pero no lo vi, Totoka, no lo vi Sale a mi lado, no sirve para nada Un día de estos ustedes matan a la criatura y quiero ver qué pasará Son unos monstruos y carajos ¿No te gustaría ir a mi casa y decirle a mi papá que me regale a ti? ¿Por qué te gustaría ser mi hijito? Uno no puede elegir al padre antes de nacer Pero si yo hubiese elegido, tú hubiese elegido a ti ¿Y quién diablos es Minguito? Mi planta de naranja ¿Es单 de naranja? ¿Qué? ¿Qué?